Todos nosotros Estoy hablando de poder tener 100 embajadores coronas en los próximos 5 años ¿Cuántos personas tenemos aquí? 1,000 personas aquí No estamos hablando de 100 embajadores coronas Estamos hablando de 1,000 embajadores coronas Y todos ganan mucho dinero Al principio Decíamos un mundo mercado La gente decía ¿Cuántos mercados quieres? Yo dije 20 países Con eso era suficiente Lo mismo contigo Le dices a tus amigos Que vas a ser embajador corona Tu amigo te pregunta ¿Cuántos diamantes tienes? Le dices 20 diamantes Se ríen de ti Eso no es posible Por eso son pobres ¿Cuántos son pobres? En 10 años cualquier cosa es posible Y no pego los obstáculos Vamos a donde queramos Vamos a los bosques Vamos a cualquier país Yo también recuerdo que fuimos a Etiopía Fuimos al desierto Cuando fuimos a las Filipinas Decían Oye sabes que ahí está muy peligroso Hay bombas y demás No importa Ahí vamos allá No nos importa Cuando alguna vez fuimos a Delhi Hubo seis bombas Al segundo día Tenemos reuniones Dijeron ¿Deberíamos cancelar? No 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 vamos a cancelar Mejor nos morimos en el jopardeo ¿Cómo se ven a la reunión el próximo día? En mil personas llegaron el siguiente día Lo mismo con Perú La primera vez que yo tuve una cena en México 80 personas llegaron a esa cena Apenas estamos comenzando el negocio latinoamericano Yo sabía que Latinoamérica va a ser muy buena La gente llegó con sus mejores ropas Con ese gran sombrero mexicano Y hasta con su bote y todo Y con una guitarra Porque ellos tomaban muy en serio esas reuniones Llegaron con su mejor vestimenta Trajeron su guitarra Prepararon canciones Prepararon para ver gas Y fueron los número uno Ahora en TXN Vamos a tomar la vida relajada La vida es difícil para nosotros Pero recuerden que TXN siempre sonreimos a las dificultades We practicamos lo básico We practicamos lo básico When it is simple Vamos a hacer las cosas simples It's easy to understand When it's easy to understand It's easy to do When it's easy to do You do it every day If you do it every day Si lo haces todos los días Después de unos años Después de dos años Después de 25 años Vas a ser muy grande Así que Un fuerte aplauso para los señores Así que quiero mil empacadores Todos ustedes Así que buenos días Los señores Los señores Los señores Los señores Los señores $8,000 $8,000 $8,000 Un gran aplauso para Dr. Lin-Sherjee. Hoy sabemos lo que tenemos que hacer para los próximos 25 años. 1,000 gran ambasadoras. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo? Sí. Ok. Entonces, por favor, sit down.